Nuevamente su servidor Marcelo Rosas, vamos a hacer algo sonidero, se llama Tus Padres No Me Quieren y le mando un saludo a mi primo Nemo y a toda su familia, un abrazote, un abrazote y feliz año a todos ustedes toda la gente que ve mi canal, un abrazo y que este año 2022 sea bueno para todos explico los pasos, primer paso voy a hacer rumbas, cuatro rumbas, dos, tres y cuatro derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, repito una, dos, tres, cuatro, derecha, derecha, izquierda, izquierda, regreso ahí está el primer paso, segundo paso, hago dos Susi Q's, uno, dos y doble cubano le doy con la izquierda, uno, dos y doble cubano, vale, uno, dos, tres y cuatro tercer paso, punteos abiertos, frente, a un lado, atrás y cierro, frente, a un lado, atrás y cierro, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho último paso, son poquitos pasos, zig zag, me voy en zig zag al frente, cuatro zig zag y planchas, plancha, plancha, plancha y plancha y regreso, uno, dos, tres, cuatro y plancha, planchas al frente, cuatro planchas al frente acuérdense, las planchas, son aquí al frente, estas son planchas, plancha al frente nada más estiro mis brazos y ya, vamos a hacerla con música, tus padres no me quieren y yo me habito y me salgo a beber, dicen que yo soy un gran mujeriego, y que te lo Busco solo pa' joder Joder y joder No sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy tu vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Dicen tus jefes que yo nunca te besaré Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar Ahí, señor Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me habito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder No sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy tu vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te besaré Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar Tus padres no me quieren Su servidor Marcelo Rosas Cuídense mucho, feliz año a todos ustedes